Ya después de unas merecidas vacaciones, tuvimos un mes de descanso, volvemos al ruedo tanto con el ballet como con la institución, así que bueno, poniendo todas las fichas a la fiesta de las colectividades con cosas nuevas, novedades y sorpresas también. Bien, ¿se puede adelantar algo de lo que están preparando? Sabemos que, bueno, recién estaban ensayando con el grupo de baile. Estamos con el ballet que, como antes te comentaba, nos quedaron poquitas parejas pero nos vamos a presentar con mucho orgullo trayendo nuestros bailes como siempre, muy típicos, muy de los años de la época del siglo XIX, así que bueno, como todos los años vamos a estar presentes una vez más en la fiesta de las colectividades. Exacto, es una fiesta que tiene que ver con lo gastronómico y con lo cultural y eso es lo que presenta, ¿no?, cada una de las colectividades. Sí, sí, bien, lo gastronómico, nosotros tenemos los tradicionales, el chucurú con costilla, el chucurú con las salchichas, el típico carré de cerdo, nada más que este año le cambiamos el puré. Crema puré. Crema puré, que va a ser un puré de papa muy especial, muy suizo. Y bueno, la sorpresa que tenemos preparada para este año, o como novedad, tenemos lechón a la pizza también con crema puré. Así que bueno, y más allá de las minutas y comidas al paso, que danza la hamburguesa, súper panchos y papa frita. Bien, vamos a ver con el presidente, un poco ya seguramente, Evelio, estuvieron realizando las reuniones previas, decidiendo el menú, en un tiempo que no es, digamos, muy fácil para ver y tomar la decisión. No, no es muy fácil, pero bueno, ya el menú ya te lo dijo todo Marcia. Sí, nos estamos reuniendo casi una vez por semana para ir tratando de conseguir las cosas. Ya tenemos, he conseguido el lechón, ya en eso más o menos estamos. Así que también conseguí también el choque, ¿cómo es que lo vienen a tirar del sauce? Que vienen ellos a despacharlo y todo, y nos dejan un porcentaje a nosotros. Exacto. Estuvieron pensando un poco en cambiar algunas cosas, ¿no? Incorporando este plato, el del lechón, ¿eso ya lo tenían pensado? Ya venía hace rato que Jerónimo decía eso, y bueno, cuando llegue la fecha vamos a ver. Entonces, bueno, la otra noche cerró un aburrimo y bueno, tratamos de decir, tratamos todo ese tema y llegó un acuerdo, yo ya me puse a ayudar por los lechones, yo ya los conseguí, ya los tengo, así que eso, ya está listo, ya el asado de costilla, va a costilla no está, no va a ser con costilla, va a ser con carne de cerro, va a ser mezclado, carne y cosas, pero todo el mismo costillado, todo asado. Exacto. ¿Esto exige más trabajo por parte de la gente de la comisión? ¿Incorporar a lo mejor otro plato, otra opción o no? Y un poquito, sí, un poco más, sí. Sí, la verdad es que sí. Se necesita una persona, dos personas más, nada más que eso. Pero están siempre, para eso hay gente. Bien. ¿Eso en cuanto a lo salado y en cuanto a lo dulce, Belio, siguen con lo tradicional? La selva negra y la torta alemana. Exactamente, que van a tener en el estamo. Sí, sí, eso va a estar en el estamo. También está ya encargado eso todo. Siempre pensamos en anticipar el menú, porque sabemos que la gente de San Carlos quiere saberlo, porque se prepara, se organiza a ver qué va a comer a un stand, qué va a comer al otro. Claro, sí, sí, todo. Uno, a veces, en el matrimonio pide un plato en un stand y el otro va a ir pide en el otro. Entonces prueban todo, así despacito van probando todo. Exacto. Belio, usted tiene una experiencia bastante amplia en fiestas de las colectividades, porque bueno, hace años que desde el comienzo ha acompañado esta propuesta. Hace 27 años. Exacto. Hace 27 años que se empezó la primera fiesta que estuve y estuve siempre. Exacto, exacto. Nunca me olvidé. ¿Y cómo la ve hoy por hoy a esta fiesta que se ha sostenido en el tiempo durante todos estos años? ¿Usted qué pudo estar presente durante todo, digamos, todo este trayecto? Sí, está dando, vamos a decir, como más trabajo para reunirse, para ponerse de acuerdo. Antes era mucho más fácil los acuerdos, ahora son un poquito más tensos. Exacto, los tiempos van cambiando. Están cambiando, los jóvenes tienen otra idea, pero se chocan entre ellos mismos, lo que yo veo, porque yo voy a ver esas reuniones y escucho nada más. Exacto, exacto. Porque si algo va a ser problema, entonces mames, directamente mames. Bueno, pero siempre, Marcia, destacamos esto, ¿no? Cómo lo generacional, digamos, está bueno compartirlo, porque algunos tienen algunas ideas, quienes han acompañado durante más de 20 años la fiesta, toda la gente nueva y joven que se ha incorporado, que tiene sus ideas también, y que eso es bueno también para darle a la fiesta, digamos, otra cara, otro matiz. Sí, como dice Belio, por ahí se choca el romper con el tradicionalismo, es decir, innovamos un poquito y ponemos a la fiesta en otro emporio. Pero bueno, eso es lo que estaría fallando, o no llegamos a acuerdos, pero se llega a un acuerdo al fin. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo, pero bueno, como cada año se trata de hacerlo mejor, que quede cada año más linda, y bueno, este año compartirla acá y ser un poquito anfitriona también de la fiesta, nosotros nos llena un poquito de orgullo, porque viene a San Cabo Sur. Exacto. Así que bueno, y la plaza está preciosa, así que vamos a disfrutar de un gran espectáculo, y bueno, de una gastronomía, como ya dijimos, bastante amplia, y bueno, también nos arriesgamos con el hecho de renovar los postres por el hecho de que, bueno, son muy costosos a la hora de hacerlos y demás, entonces bueno, nos quedamos con lo tradicional, que la selva negra nadie se... siempre nos van a gustar. Todos la piden. Todas la piden, así que quedamos con ella. Más contra la fecha vamos a estar teniendo precios, sabemos que por hoy todas las colectividades están evaluando, digamos, los costos, tratando de no llevarlo tanto a las personas que, bueno, que van a disfrutar de la gastronomía, básicamente. Sí, y lo tanto con la vida como con la comida se va a tratar de tener un precio módico para que toda la familia pueda decir, bueno, salgo una noche a comer, y cómo se trata la fiesta de las colectivas. Una fiesta familiar, una cual la familia disfruta de la gastronomía de todas las colectivas, no solo de la nuestra. Así que la idea es poner un precio accesible para todos, porque vamos a ser realistas, la situación no está fácil para ninguno. Exacto. ¿Qué expectativa tienen ustedes como asociación y qué expectativa ven en el grupo que conforma la comisión directiva en relación a esta fiesta, como todos los años? Y la expectativa en eso va a ser muy buena, esperamos muchas personas, así que bueno, vamos a tratar de ponerle lo mejor de nosotros, tanto mostrándonos con la gastronomía como con los ballet para poder disfrutar de la fiesta, y sí, siempre se pone en positivo y decir, bueno, lo va a salir de 10 y tal vez mejor. Así que bueno, la idea es poner sobre la balanza siempre lo bueno que se sacó de cada fiesta y bueno, hacerlo un poquito mejor cada año. Y de nuestra puerta también ponerle un granito nuevo de arena a esta gran fiesta que se viene. Y poner arriba San Carlos Sur, ¿no? Que este año nos toca a nosotros. Y ahora, San Carlos Sur nos toca a nosotros y bueno, así que vamos a darle lo mejor al pueblo para que lo disfrute también. ¡Gracias!